Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Gene Harrow tuvo comienzos humildes. Nació llamándose Harleen Harrow Carpenter en Kansas City, Missouri, el 3 de marzo de 1911. Su padre, Montclair Carpenter, era dentista y asistió a la escuela de odontología en Kansas City. Sus orígenes eran de clase trabajadora. La apellido de soltera era Harlow, era hija del rico corredor de bienes raíces Skip Harlow y su esposa Ella Harlow. En 1908, Skip Harlow arregló el matrimonio de su hija con Montclair Carpenter. Ella era menor de edad en ese momento y se sintió resentida e infeliz en el matrimonio. Pero los Carpenter permanecieron juntos viviendo en una casa de Kansas City, propiedad del padre de Jim Poe Carpenter. La familia de Harleen la llamó Baby o Bebé, apodo al que estaba acostumbrada y que perduró por el resto de su vida. No fue hasta que tenía 5 años que supo que su verdadero nombre era Harleen. Cuando la escuela para niñas de Miss Barstow usaron dicho nombre, siempre estuvo muy unida a su madre, quien era extremadamente protectora. Se dijo que su madre había inculcado en ella la sensación de que le debía todo lo que tenía. Más adelante, la mamá de Jean, mamá Jean, dijo sobre su hija en las entrevistas, ella siempre fue toda mía. Jean Carpenter fue conocida más tarde como mamá Jean o la mamá de Jean, cuando su hija Harleen alcanzó el estatus de estrella con el nombre artístico de Jean Harlow. Harleen estaba terminando la escuela cuando su madre solicitó el divorcio, que finalizó en septiembre de 1922. Aburrida e inquieta, su madre solo tenía una cosa en mente, ir a Hollywood para convertirse en estrella de cine. Decidió mudarse definitivamente y se fue con su hija a Hollywood. Corría el año 1923 cuando a Jean Carpenter, que entonces tenía 34 años, le dijeron que era demasiado mayor para empezar una carrera cinematográfica. Quedó destrozada, pero no por mucho tiempo. Jean Carpenter decidió a partir de ese día que convertiría a su hija en una estrella de cine. Mamá Jean usaría a su hija para cumplir sus propios sueños de fama y estrellato. Luego Harleen se matriculó en la escuela para niñas de Hollywood y estudió allí hasta que la dejó en 1925 a los 14 años. Ella sin duda era una sensación, amable, dulce, amigable y deslumbrantemente hermosa, casi etérea. Allí conocería a muchos grandes nombres de Hollywood, Joel McCrea, Douglas Fairbanks Jr. e Irene Mayer-Selsnick. Sin embargo, las finanzas de su madre iban cuesta abajo. Y el padre de esta, Skip Harlow, le dio un ultimátum, madre e hija deberían regresar a Kansas City. De lo contrario, Jean quedaría fuera de su testamento, así que regresaron a Missouri. Fue durante este tiempo que Harleen, a los 15 años de edad, enfermó de escarlatina en un campamento de verano. Después de su repentina muerte, años después, muchas personas han creído que su grave incidente de escarlatina debilitó y volvió más vulnerable su organismo, provocando que su salud empeorara a una edad temprana. Pero el amor llamó a la puerta familiar. Para entonces, Harleen había comenzado a asistir a una nueva escuela en Lake Forest, Illinois. Estaba cerca de Chicago, un lugar conveniente para mamá Jean, porque allí vivía su nuevo novio, Marino Velo, un estafador italiano con conexiones con gángsteres. Mientras tanto, Harleen conoció a Charles Chuck McGrew, heredero de una gran fortuna. Después de un tiempo de noviazgo, Harleen y McGrew se casaron en 1927. Ese mismo año, su madre Jean y Marino Velo también se casaron. Sin embargo, Harleen no estuvo presente en la ceremonia. No le tenía mucho afecto a su padrastro, pero luego aprendió a llevarse bien con él, y después de la fama, aprendió a darle dinero para mantenerlo callado y distante, ya que él era el marido de su querida madre. Intentando distanciar a Harleen de su controladora madre y tras apenas recibir parte de su herencia, Chuck McGrew se mudó con su esposa a Los Ángeles, instalándose en Beverly Hills. Pronto, Harleen se convirtió en una rica socialité de la Jet Set de California. Tanto Harleen como su esposo Chuck eran jóvenes y bastante imprudentes. No trabajaban y bebían mucho durante ese tiempo. Finalmente, mamá Jean y su esposo Velo también se mudaron a Los Ángeles, lo que solo empeoró las cosas para la joven pareja. Un día, Harleen llevó a una amiga suya, Rosalie Roy, a Fox Studios para una cita. Rosalie era una aspirante actriz y estaba intentando hacer una carrera cinematográfica. Mientras esperaba a su amiga, Harleen fue vista y abordada por ejecutivos de los estudios Fox. Para decepción de ellos, ella no tenía ningún interés en una carrera cinematográfica. Sin embargo, le entregaron cartas de presentación para una agencia de audiciones llamada Central Casting. Unos días después, Rosalie Roy le apostó a Harleen que no tenía el valor de presentarse a una audición, no dispuesta a perder una apuesta y presionada por su entusiasta madre que en ese momento había seguido a su hija a Los Ángeles, Harleen fue a Central Casting y se registró con el apellido de soltera de su madre, así que parecía como Jean Harlow. Después de varias llamadas del casting y varias ofertas de trabajo rechazadas por Harleen, su madre finalmente la presionó para que aceptara trabajar en el estudio. Lo que no sabía en ese momento era que pronto alcanzaría la fama, el resto es historia. El éxito vertiginoso no se produjo de la noche a la mañana. Al principio, Jean Harlow, llamémosla ahora por su nombre artístico, rechazó los primeros papeles que le ofrecieron interpretar. Después de mucha presión por parte de su madre, Harlow aceptó su primer papel en el cine, como extra en la película Honor Bound de 1928, por 7 dólares al día más un box launch, lo cual era un pago normal para un extra en ese momento. Luego obtuvo 10 dólares por día y pequeños papeles en películas como Moran of the Marines y una película perdida de Charlie Chase llamada Chasing Husbands, ambas estrenadas en 1928. A finales del mismo año, Jean firmó un contrato de 5 años con Harlow Roche Studios por 100 dólares a la semana. Al año siguiente, en 1929, tuvo pequeños papeles en tres películas, Del Gordo y el Flaco, de Lori Lee Hardy, lo que le dio más crédito y visibilidad. Fueron las películas Double Hoopie, Liberty y Bacon Grabbers. En esta última fue acreditada como coprotagonista. Pero poco después, Harlow consideró dejar el mundo del espectáculo, alegando que estaba rompiendo, que estaba acabando con su matrimonio. Harlow, el jefe del estudio, se enojó y simplemente rompió su contrato. Por su parte, su esposo, Chuck McGrew, no estaba contento de estar casado con una nueva estrella. Además, la presencia constante de mamá Jean y la influencia tóxica sobre su hija eran simplemente insoportables para él. Jean y Chuck empezaron a pelear a menudo. Al final, entre su marido y su carrera y su madre, Harlow escogió a las segundas. En junio de 1929, la pareja se separó y Harlow se mudó a la casa de su madre. Continuó trabajando como extra hasta su primer papel hablado en una película de Clara Bow llamada The Saturday Night Kid. No tuvo problemas con la transición al sonido de aquella época, ya que antes no había tenido grandes papeles y todavía era desconocida para la mayor parte del público. Jean Harlow y McGrew se divorciaron en 1929. El matrimonio no duró, pero la carrera de Harlow fue otra historia. A finales de 1929, Jean Harlow fue descubierta por Ben Lyon, un actor que estaba trabajando en la película titulada Los Ángeles del Infierno, la cual estaba siendo producida por el millonario Howard Hughes. Otra historia, otra versión, señala al camarógrafo principal de la película Ángeles del Infierno, Arthur Landau, como el hombre que la vio y la sugirió a Hughes. Howard Hughes estaba volviendo a filmar con sonido la mayor parte de su película que originalmente iba a ser muda, y necesitaba una actriz para reemplazar a Greta Nissen, cuyo acento noruego era indeseable para su personaje. Harlow hizo una prueba de pantalla para Hughes, quien le dio el papel. El 24 de octubre de 1929, Harlow firmó un contrato de cinco años con Howard Hughes, quien le pagaba 100 dólares por semana. Durante el rodaje de Los Ángeles del Infierno, Jean Harlow conoció al ejecutivo de MGM, Paul Byrne, su futuro marido. La película Ángeles del Infierno se estrenó en Hollywood el 27 de mayo de 1930, y se convirtió en la película más taquillera de ese año, superando incluso el debut sonoro de Greta Garbo en la película Anna Christie. La película convirtió a Jean Harlow en una estrella internacional. Aunque era popular entre el público, los críticos no estaban muy entusiasmados. El New Yorker calificó su actuación como simplemente horrible, aunque la revista Variety admitió, no importa el grado de talento que posea, nadie se ha muerto de hambre por poseer lo que ella tiene. La cinta de Howard Hughes era una aventura bélica. El gusto del productor por la aviación quedó visible debido a las imponentes escenas en aviones. Durante la grabación murieron tres pilotos en un accidente aéreo. Con respecto a Jean Harlow, la prensa no alabó su interpretación, pero el público la respaldó. La película protagonizada por Jean Harlow fue un éxito en taquillas. Aunque hoy en día la película de 1930 podría considerarse anticuada y la trama y los diálogos algo malos, Hell's Angels fue elogiada por los esfuerzos de Howard Hughes por hacer una película que ahora se considera un hito, un referente en el uso temprano del sonido y el color contra todo pronóstico. Las secuencias de acción de los aviones siguen fascinando a nuevas audiencias, a pesar de su antigüedad y su estilo anticuado. El director Stanley Kubrick consideró la película como una de sus películas favoritas que influyó en su carrera. Después de esta primera aparición importante de su carrera, Jean Harlow se convirtió no solo en la comidilla de la ciudad, sino de repente en una estrella internacional. Aunque fue elogiada por el público, a la mayoría de los críticos no les hizo gracia y nunca perdieron la oportunidad de menospreciar sus actuaciones. Decir que era impresionante y poseía un tremendo atractivo sexual sería quedarse corto. Sin embargo, durante mucho tiempo, Harlow no fue considerada una buena actriz, opinión compartida incluso por la propia actriz. Después de todo, ella nunca tuvo la intención de convertirse en actriz. Antes de Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Diana Doris, Mami Van Doren y otras, Jean Harlow era considerada el símbolo sexual rubio de su época y, desafortunadamente, una rubia tonta por completo. Y a pesar de su relativo éxito con la película Hells Angels, luego fue elegida como extra no acreditada en la película de Chaplin, Luces de la Ciudad, pero su aparición no llegó al montaje final. Hasta su próximo gran papel, seguiría interpretando papeles mediocres y haciendo apariciones personales aleatorias. A pesar de su creciente popularidad, no la tomaban en serio como actriz y los críticos a menudo se burlaban de ella. Howard Hughes la envió a innumerables apariciones personales para promocionar la película Hells Angels en un intento de impulsar su carrera, para gran disgusto de Harlow, ya que ella temía las apariciones públicas y no sabía qué hacer ni cómo actuar frente a una audiencia conformada principalmente por hombres, quienes solo podían prestar atención a su cuerpo. Además, Hughes realmente no estaba usando a Harlow para ninguna película nueva de su estudio y con frecuencia la prestaba a otros estudios. Durante este tiempo, de 1930 a 1931, ganó más atención apareciendo en la película The Secret Six con Wallace Beery y Clark Gable, con quienes sería emparejada con frecuencia, la película Iron Man con Lou Ayers y Robert Armstrong y la icónica película de Gangsters, Enemigo Público, protagonizada por James Cagney. En esta película, Jean Harlow interpretó a Gwen Allen, una mujer con debilidad confesada por los hombres malos. Durante estos años, para su disgusto, Jean fue continuamente encasillada como una devoradora de hombres. Todas estas películas se esterenaron en 1931. Durante la producción de la película Hells Angels, Harlow conoció al ejecutivo de MGM, Paul Byrne, quien se convertiría en su próximo marido y el más emblemático. Antes de eso, había salido brevemente con el notorio jefe de la mafia, Abner Swillman, quien le compró un brazalete con piedras preciosas, un Cadillac rojo e incluso le consiguió un contrato para dos películas en Columbia Pictures, y esa no sería su única relación con el bajo mundo. Jean Harlow fue madrina de Millicent Siegel, hija del mafioso Benjamin Boxy Siegel, famoso por ser el padre de la ciudad del pecado de Las Vegas. Jean Harlow era conocida por todos sus cercanos como la bebé, a excepción de Clark Gable, su amigo cercano que la llamaba hermana. Todo el mundo simplemente la amaba, no era ni egocéntrica ni cohibida y trataba a todos por igual, desde colegas famosos hasta el equipo detrás del escenario. Ciertamente se dedicó a su oficio y trabajó duro durante cada película, aunque prácticamente se lanzó en paracaídas sobre Hollywood y tuvo que aprender poco a poco cada día cómo actuar en una escena cinematográfica y según el sistema de las estrellas establecidas. Soñaba con tener marido, hijos y dejar Hollywood algún día, pero hasta que llegara ese día haría todo lo posible por ser una buena actriz y honrar al público que la hizo rica y famosa comprando entradas y adorándola. O tal vez trabajó tan duro para convertirse en una estrella, algo que en realidad nunca quiso originalmente para ella, solo para cumplir los sueños y aspiraciones delirantes de su madre abusiva. Era una rutina típica de aquellos días, casi como un trabajador en una industria, como un obrero. Un actor tenía que levantarse al amanecer y luego trabajar hasta el anochecer, a veces hasta altas horas de la noche o incluso los fines de semana y días festivos. Podían ganar buenos salarios, tener ropa bonita y vivir en casas grandes, pero trabajaban como esclavos para los estudios. Además, se veían obligados a aceptar guiones pobres. Solo años después, actores como Beth Davis y especialmente Olivia de Haviland, entre otros, lucharían en los tribunales contra el sistema por mejores condiciones laborales. Y Olivia finalmente ganó. La ley nombrada en su honor, la ley de Haviland redujo el poder de los estudios sobre la libertad de los artistas. Para las mujeres, podría ser más duro. Pasaban muchas horas simplemente en el departamento de maquillaje y peluquería mientras se arreglaban para sus escenas diarias. Después de las horas de estudio, se suponía que el actor pasaría sus pocas horas de la tarde memorizando las líneas del día siguiente. Y aún así, tendría que lograr tener una familia y una vida social. Mirna Loy, amiga de Jim Harlow y compañera de trabajo en MGM, dijo una vez que era imposible para muchos actores de Hollywood estar de fiesta todo el tiempo o tener vidas sexuales escandalosas como cuentan numerosos biógrafos o chismosos, y decía, porque simplemente no teníamos tiempo para ello. Después de su fama, Jim Harlow recibió grandes cantidades de cartas de fans, de seguidores, a lo largo de sus años de estrellato. Es triste decirlo, pero ahora se sabe que su mamá, Mama Jean, firmó el 99% de las solicitudes de autógrafo por correo en nombre de Jean. Anita Page, otra estrella de MGM, contó una anécdota divertida con Jean Harlow. Durante la producción de la película Mujer pelirroja, Jean tuvo que usar una peluca roja. Anita Page pasó junto a Jean Harlow sin reconocerla debido a la peluca. Harlow lloró pensando que la habían desairado, pero luego se echó a reír al darse cuenta de que Anita simplemente no la había reconocido debido a la peluca roja. Page recordó, eso demuestra lo sensible que era. Era una persona encantadora en muchos sentidos. Si nos basamos en los horóscopos, al ser una Pisces, esto no es una sorpresa. Harlow era un alma soñador y sensible. Sin embargo, su luna estaba en Aries, lo que le daba audacia, audacia y agallas para poder hacerse la dura cuando lo creía necesario. Además de eso, una fuerte influencia de Capricornio en su carta natal le dio una sensación de determinación, trabajo duro y una naturaleza con los pies en la tierra. Su ascendente, es decir, su personalidad profesional y social, era libra, encantadora, elegante, sociable, pero algo indecisa, siempre en busca del equilibrio en la vida. Podía ser famosa, glamorosa y todo eso, pero en el fondo era sencilla y modesta. Como muchas mujeres de su época, soñaba con casarse y tener hijos. Jean quería amar y ser amada más que cualquier otra cosa, pero la mayoría de los hombres la amaban de manera equivocada, y ella dependía demasiado emocionalmente de su madre, de mamá Jean. Tenía a su amada madre a su alrededor todo el tiempo, pero esta presencia en cierto momento resultaría molesta no solo para sus amigos y amantes, sino también para la propia Jean Harlow. Desafortunadamente, Jean nunca fue educada para defenderse, hablar o pensar diferente a su madre. Ese hecho pondría su vida privada en problemas. Tenía un carácter feroz, pero no sabía cómo gestionar su confusión emocional sin beber u otras formas de escapar de la realidad. Sin embargo, sus problemas personales no fueron el único problema, su vida misma era como una vieja película de gangsters de Warner Brothers. Por su apariencia de Venus rubia, a Jean Harlow se la promocionó como un mito erótico, pero se dice que en realidad era frígida y sexualmente apática, y tenía el atractivo congelado, lo que llamaban Frozen Glamour. Eddie Mannix, ejecutivo y productor de un estudio de cine estadounidense, quien es recordado por su trabajo como reparador, es decir, que se le pagaba para encubrir las vidas privadas a menudo coloridas de las estrellas de Hollywood para proteger su imagen pública y la rentabilidad del estudio, opinaba que lo que necesitaba Jean Harlow era un hombre bien dotado. Y Howard Hughes, quien le dio el papel protagonista de Los Ángeles del Infierno, no mostró ningún interés por Harlow. Según Karina Longworth, nada evidencia que mantuvieran relación alguna, pero Jean Harlow sí mantuvo relaciones con el gángster Longy Swillman, el llamado Al Capone de New Jersey, quien le fue presentado por su padrastro Marino Velo, quien era su representante por aquel entonces y que estaba relacionado con la mafia de Chicago. Las dos películas en Columbia Pictures fueron Platinum Blonde o Rubia Platino de 1931 y Three Wise Girls o Tres Chicas Listas de 1932. El primer filme aprovechó el famoso color de cabello platino de Harlow y fue dirigido por Frank Capra. La película Rubia Platino no es una de las películas más notables del director Capra, pero la Rubia Platino Jean Harlow sí que lo era y el apodo se le volviendo famosas, sino que su cabello platino se hizo tan popular que muchas mujeres en todo Estados Unidos intentaron igualar su color, lo que resultó en muchas mujeres frustradas con el cabello dañado y casi calvas. Una serie de concursos denominados Rubia Platino en todo el país ofrecieron un premio de 10.000 dólares a cualquiera que pudiera igualar el tono de Jean Harlow. Nadie podía. Según los informes, el color de su cabello se logró con una aplicación semanal de amoníaco, blanqueador clorox y escamas de jabón lux. Este pesado proceso debilitaría el cabello rubio ceniza natural de Harlow y en ocasiones casi la haría perder el cabello. Pero sería Paul Byrne el responsable de consolidar su carrera cinematográfica. Howard Hughes simplemente no sabía cómo gestionar a su estrella, por lo que en 1932 arregló con Byrne que le prestaran a Harlow para la película llamada La bestia de la ciudad de la compañía MGM. Su actuación todavía era un poco rígida, pero a pesar de la desvalorización de la crítica y las pésimas actuaciones, su popularidad fue aumentando en gran medida, llenando todos los teatros donde apareció durante una gira para promocionar la película. De tal manera que la gira, cuando estaba a punto de terminar, tuvo que ser extendida. Paul Byrne vio todo el potencial de Harlow como estrella, y más que eso inició una historia de amor con ella. Le tomó un tiempo pero pudo convencer a su reacio amigo cercano Irving Talberg, jefe de producción de MGM, para que contratara a Jim Harlow. Louis B. Mayer también se mostró reacio al principio porque pensaba que MGM era una compañía, un lugar para damas elegantes, algo que él pensó que Jim Harlow no era, pero después de todo no podía ignorar su atractivo en taquilla. Jim Harlow recibió la noticia de su nueva vida en los estudios Metro-Golden-Mayer en su cumpleaños número 21, el 3 de marzo de 1932. MGM compró su contrato con Howard Hughes por 30 mil dólares, y se uniría al estudio el 20 de abril, protagonizando finalmente su primer papel serio, en la película Red-Headed Woman o La Mujer Peli Roja, dirigida por Jack Conway, con un guión de Anita Luz basada en una novela del mismo nombre de Catherine Brush. Era la primera vez que se la podía ver como algo cercano a una actriz, interpretando a un personaje amoral lleno de lujuria e interés propio, no moralizada ni castigada por su comportamiento. Al fin y al cabo, era una era anterior a la censura más rígida, y hasta 1934, este tipo de personajes aún eran posibles. Era 1932, y estaban sucediendo muchas cosas en la vida de Harlow. Fue una sensación en aquel entonces, sus películas tuvieron mucho éxito, y el 2 de julio, se casó con el productor de MGM, Paul Byrne, después de un tiempo de noviazgo. Lo que no sabía era que el matrimonio duraría incluso menos que el noviazgo. Byrne había llevado a Harlow a MGM, cambiando su carrera, porque él realmente creía en su talento y la ayudó a lograr el éxito en el cine. Es cierto que Paul Byrne y Jim Harlow eran una pareja realmente extraña, pero ambos creían entonces que podían hacerse felices el uno al otro. Estaba agradecida por todo lo que él había hecho por ella profesionalmente, y probablemente veía en él algún tipo de figura paterna. Recordemos que después del divorcio de sus padres, nunca tuvo una fuerte presencia masculina durante su mayoría de edad. Pero sin que ella lo supiera, Paul era sexualmente impotente, y veía a Jim como una forma de superar sus frustraciones personales. Se dice que el matrimonio nunca se consumó. El alemán Paul Byrne era un hombre atildado y bajito. Usaba plantillas o alzas para su calzado, para lucir un poco menos bajito. Tenía 20 años más que la actriz, y además de una amante fija, estuvo casado con una mujer esquizofrénica. Era culto y discreto, y la prensa saludó el matrimonio, el enlace, con un titular que decía, la señorita Jim Harlow ha capturado como marido al padrecito confesor de Hollywood. Por su parte, Irving Shulman, en su biografía titulada Harlow, de 1965, cuenta que la misma noche de bodas, ella llamó a su manager, Arthur Landau, aterrorizada y pidiéndole que pasara a recogerla. Ya en su casa, comenzó a insultar al marido diciendo, ese malnacido es un orate, un sádico asqueroso, y se quitó el camisón estilo imperio y le mostró la espalda repleta de moretones. Ante el posible escándalo, su manager llamó a un amigo médico, que la curó. Luego volvieron juntos a la casa de Paul y lo encontraron borracho y desnudo en su estudio. Paul Bern tenía un pene minúsculo, más parecido al de un niño que al de un hombre. La reacción de Jim Harlow fue escandalosa, comenzó a zarandearlo e insultarlo. No eres más que un maricón despeinado. Y se quitó la bata y mostró la entrepierna y el pubis con un mordisco, diciéndole a quienes la acompañaban, miren las dentelladas de este chacal sarnoso. El matrimonio apenas duró dos meses, del 2 de julio, el día en que se casaron, al 5 de septiembre de 1932, cuando encontraron a Paul Bern muerto por un disparo en su casa de estilo bávaro de Easton Drive. Fue su mayordomo quien encontró el cadáver y llamó primero a los ejecutivos de la MGM. Se presentaron en la escena Louis B. Meyer e Irving Talbert. Paul Bern estaba muerto desnudo con un disparo en la cabeza. Algunos afirman que en la sien, otros que en la frente y otras fuentes dicen que en la parte posterior de la cabeza. El ambiente olía a Mitsuko, el perfume preferido de Jim Harlow, quien había sostenido una fuerte discusión con su marido la noche anterior y había partido a casa de su madre dando un portazo. Paul Bern estaba muerto y con un arma calibre 38 en la otra esquina del dormitorio. La supuesta carta del suicida la escondió Meyer y fue entregada a la policía días después, convenientemente manipulada por el equipo de publicidad del estudio. El ejecutivo, Eddie Mannix, el famoso The Fixer, que significa algo así como el componedor, es decir, que se encargaba de arreglar problemas potencialmente peligrosos para la imagen de las compañías y sus estrellas, ordenó colocar el cuerpo desnudo de Bern admirándose ante un espejo con la pistola en la mano. Así lo encontró la policía el día lunes, pero no tardó en correr el rumor de que había sido asesinado y que la MGM simuló un suicidio durante el fin de semana, acusándolo de impotente. King Vidor investigó a fondo el supuesto crimen para un guión que nunca rodó y concluyó que fue el mafioso Bern Swillman quien lo organizó todo. Y para ello usó a la primera esposa de Paul Bern, llamada Millet, como ejecutora. Antes de conocer a Jim Harlow, mientras Paul Bern vivía en Nueva York, tuvo una relación duradera con una actriz llamada Dorothy Millet. Aunque era un matrimonio de hecho y Dorothy se llamaba Dorothy Bern, no era una unión legal. Antes de que Paul Bern se mudara a Hollywood, Dorothy desarrolló problemas mentales y Bern hizo arreglos para que le internaran en un sanatorio de Connecticut. Bern continuó pagando por su manutención después de que él se dirigió a la costa oeste. Continuó visitándola cada vez que estaba en Nueva York. Si bien se afirmó que Jim Harlow no sabía nada de Dorothy, aquellos que conocían sobre el tema mejor no lo creyeron. Dorothy, en el momento del matrimonio de Paul Bern con Jim Harlow, se había recuperado y se había mudado a San Francisco. Ella y Paul se comunicaban regularmente y Bern le enviaba 350 dólares al mes para gastos. Si bien se sospecha que Dorothy pudo haber estado en la casa la noche en que mataron a Paul Bern, el único hecho real, el único hecho confirmado que se sabe es que apareció muerta poco después de la muerte de Paul Bern. Varios días después del fallecimiento de este, reservó un pasaje en un barco por el río Sacramento hacia San Francisco. Ella nunca llegó a casa. Varias semanas después, los pescadores descubrieron su cuerpo. ¿Saltó o le empujaron? Su muerte fue considerada un suicidio. Con esto se generaron varias preguntas, varias dudas. ¿Paul Bern realmente se suicidó? ¿Dorothy Millet, su primera esposa, le disparó? ¿Lo mató Jim Harlow? Como ya se sabe, hubo una discusión entre Jim Harlow y Paul Bern ese mismo día y la pareja tenía problemas económicos. Otros se preguntaban si la mamá de Jim Harlow, mamá Jim, hizo que el exnovio gángster de Harlow, Abner Swillman, conocido como Longhi, se deshiciera de un marido inconveniente. Estas son solo algunas de las muchas teorías que intentan explicar la misteriosa muerte de Paul Bern. Una de ellas fue que Swillman, el mafioso, recogió a Dorothy Millet y ambos se presentaron en la casa de Paul Bern el día sábado. El mafioso le dio la pistola a Dorothy Millet y esta, enajenada, le disparó a Paul Bern. Luego, el gángster la llevó al ferry y la lanzó al río Sacramento, donde fue encontrada días después, como ya se mencionó. Uno de los chismes favoritos del viejo Hollywood dice que una noche particular antes de su muerte, Paul Bern se mostró desnudo ante Harlow en su dormitorio. Travesuras de marido y mujer, nada nuevo bajo el sol. Pero más que eso, en realidad llevaba un suspensorio con un gran consolador realista para diversión de Jean. Ella aulló de risa. Este supuesto evento podría ser la comedia mencionada en la nota de Paul. Aunque es una anécdota muy divertida, lo más probable es que sea un disparate. Hoy en día, esta nota, supuestamente escrita por Bern, se considera parte de un diario personal suyo y se utilizó como nota independiente o simplemente fue falsificada por uno de los ejecutivos de MGM. La historia inventada por el estudio fue que Jean Harlow estaba en casa de su madre la noche de la muerte de Paul Bern. Mientras ella estaba afuera, Paul escribió una críptica nota de suicidio y se pegó un tiro porque era impotente. La nota decía, querida, querida, desgraciadamente esta es la única manera de reparar el espantoso daño que te he hecho y de borrar mi abyecto humillación. Te amo, Paul. Entiendes que lo de anoche fue solo una comedia. Curiosamente, tanto Jean como Paul no estaban contentos con la casa en la que vivían. Ella detestaba el lugar, mientras que él pensaba en renovarla drásticamente. Premonición tal vez, nunca sabremos. Después de la muerte de Paul, Jean se mudó de inmediato. La ambiciosa madre de Jean, mamá Jean, estaba construyendo para sí misma una mansión en Holmley Hills. Esto con la enorme cantidad de dinero que Jean estaba ganando en ese momento, por supuesto. Se dice que la casa que Byrne y Harlow compartieron brevemente está encantada por no decir que está maldita. La casa está ubicada en el número 9820 de Easton Drive en Beverly Hills, 90210. La casa ha tenido varias muertes en el lote. Luego de la misteriosa muerte de Byrne, dos personas se ahogaron en la piscina. Y más tarde, dos antiguos inquilinos de la casa, la famosa actriz Sharon Tate y el peluquero Jay Sebrink, Voxie Kifrykovsky, Steven Panant y Abigail Folger fueron asesinados por seguidores de la secta de Charles Manson. Los vigilantes de la moral, que ya perseguían las películas de Jean Harlow por su imagen de rubia sin moral y desprejuiciada, cargaron de nuevo contra ella. En la mente de ellos, ella era la gran culpable de la tragedia, la mujer que había llevado al suicidio a su marido. Si el estudio MGM pretendía protegerla fingiendo las razones de aquella muerte, había conseguido justo lo contrario. Aquel caso fue insólito en Hollywood. En lugar de verse perjudicada por el escándalo, la popularidad de Jean Harlow creció como la espuma y más allá, llegando hasta las estrellas, convirtiendo a su siguiente película, llamada Tierra de Pasión, en un enorme éxito de taquilla. Era la primera vez en el mundo de la prensa amarillista que una mala noticia beneficiaba de forma paradójica a una actriz. En el momento del fallecimiento de su esposo, Jean Harlow estaba filmando Red Dust, y el estudio MGM temía que no pudiera terminar la película. Los responsables del estudio llamaron a Tallulah Banhead para ocupar su lugar, pero la controvertida actriz se negó. Tallulah quedó consternada por la oferta y escribió en su autobiografía titulada Tallulah. Condenar a la radiante Jean por la desgracia de otro, sería uno de los actos más lamentables de todos los tiempos, se lo dije al señor Meyer. Diez días después de la muerte de su marido, Jean Harlow regresó al set. Después de todo, el escándalo de Paul Byrne no destruyó la carrera de Jean Harlow ni siquiera un poco. Se hizo más popular que nunca entre los cinéfilos. Red Dust o Polvo Rojo fue un éxito rotundo, y muchos años después, en 1953, MGM la rearía con un nuevo nombre, Mogambo, nuevamente protagonizada por Clark Gable, pero en esa ocasión junto a Ava Gardner y Grace Kelly. MGM vio la atractiva química entre Jean Harlow y Clark Gable, emparejándolos en cuatro películas más después, Hold Your Man, Shine As Is, Wife vs. Secretary y Zaratoga, su última película. Por los años 1933 y 1934, Jean Harlow comenzó a escribir un libro. Algunas personas creen que encontró tiempo durante una huelga salarial de MGM en ese momento, insatisfecha con sus roles en el estudio, quizás buscando mostrar al público una imagen diferente de sí misma o probar algo diferente y más intelectual, totalmente aparte de su fama cinematográfica de rubia tonta. En la vida real, Jean Harlow era bastante inteligente y un ávido ratón de biblioteca, a quien se veía con frecuencia leyendo entre tomas. Supuestamente un día, la actriz se despertó con toda la historia en mente, la historia de su libro. Estaría ambientado durante la Gran Depresión, cuyos efectos aún se sentían a principios de 1933, más precisamente antes y después de la crisis de 1929. Jean Harlow describe a través del libro la vida opulenta de la élite adinerada de Hollywood de la década de 1920, antes y después de la histórica recesión económica, centrándose en la pareja protagonista, Peter y Judy Lansdowne, personajes cuya vida ficticia mostraba algunas semejanzas en su relación con Paul Byrne. A causa de un accidente de caballo, el millonario Peter Lansdowne se queda ciego y más tarde pierde toda su fortuna debido a la caída del mercado de valores. Entonces, Judy se gana la vida para ambos, trabajando como modelo de desnudos. El título de la novela se explica cuando Judy convence a su marido ciego de que el día es noche y la noche es día para que él no sepa nada sobre su trabajo como modelo desnuda. La escritora y humorista inglesa Cassandra Parkin revisó la novela en su blog como parte de una serie llamada Aventuras en la Basura, lo cual nos da una idea de la crítica feroz que emprendió contra el libro, pero sin embargo a pesar del título de su blog hay algunos puntos interesantes sobre la novela de Harlow. La bloguera critica el hecho de que en la historia pasa mucho tiempo hasta que Peter descubre que Judy le mintió sobre aquello de que el día era noche y la noche era día, y menciona, porque las personas ciegas no tienen ritmos circadianos, ni oído, ni la capacidad de sentir cambios de temperatura, ni cerebro, ni nada en absoluto, y son básicamente trozos inútiles de carbón animado que se sientan comiendo y ocupando espacio hasta morir. Menciona sarcásticamente la bloguera, y añade, por ridículo que sea este libro, también es encantador, como suele ser la escritura cuando se escribe con prisas y sin pensar en lo que nadie dirá de él. Hay muchas cosas que me encantan de esta novela fantásticamente extraña, pero una de mis cosas favoritas tiene que ser los pequeños y peculiares destellos que ofrece de la época de la que procede. El libro Today is Tonight, algo así como Hoy es de Noche, permanecería archivado hasta su publicación póstuma en 1965. Algunas personas tienden a pensar que el libro fue escrito por un escritor fantasma o un negro literario. Sin embargo, la cobertura de prensa afirmó que la guionista Carrie Wilson ayudó a Gene Harlow con el libro. El manuscrito se terminó antes de la muerte de Gene, y en vida su padrastro, Marino Velo, intentó vender el manuscrito a algunos estudios con la intención de producir una película basada en él. Pero MGM se negó a permitir que Gene Harlow utilizara sus servicios como artista sin el permiso del estudio. Después de la muerte de Harlow, su madre, mamá Gene, vendió los derechos cinematográficos a Metro-Golden-Mayer y retuvo los derechos de publicación. Por desgracia, nunca se hizo ninguna película, y solo después de la muerte de mamá Gene en 1958, los derechos fueron heredados por la amiga de Harlow, Ruth Louise Hamp, quien decidió publicar la novela finalmente en 1965. Por fin, la novela de Gene Harlow vio la luz. Después de la muerte de Paul Byrne, Gene Harlow comenzó un romance con el boxeador Max Bayer. Él estaba separado de su esposa Dorothy Dunbar, pero Dunbar amenazó a Bayer, a su esposo, con un proceso de divorcio y nombró a Gene Harlow como codemandada por adulterio. El estudio MGM no quería otro escándalo después de la historia de Paul Byrne. Entonces, el estudio arregló un matrimonio entre Gene Harlow y el director de fotografía Harold Rawson. Ambos eran amigos y siguieron el plan sin muchas preocupaciones. Ocho meses después, se divorciaron silenciosamente. Ella no era una divorciada alegre, pero su próxima aventura sería inolvidable. Su compañero de MGM, William Powell. Posteriormente, Gene Harlow participó en la película Dinner at Eight o Cena a las 8. Siguiendo la fórmula estelar de la película Grand Hotel, la exitosa comedia dramática de MGM fue dirigida por George Cukor, basada en una obra de teatro de George S. Kaufman y Edna Ferber, con leyendas de la actuación como Mary Dressler, Wallace Beery, los hermanos John y Lionel Barrymore, Billy Burke, entre otros. Gene Harlow se llevaba bien con todos sus compañeros de reparto, excepto con Wallace Beery. Anteriormente habían trabajado juntos en la película Bestia de la Ciudad o Beast of the City y desarrollaron una versión mutua el uno por el otro. Harlow lo encontró brusco y grosero, mientras que Beery no creía que Harlow fuera una buena actriz y la trataba con rudeza. La actriz Mary Dressler escribió en su autobiografía acerca del desempeño de Harlow. Se rumoreó por más de una persona que Gene Harlow, la tan publicitada amenaza platino de Metro-Golden-Mayer, fue elegida para papeles que requerían más atractivo que arte, y en la película Cena a las 8 lanzó una bomba al demostrar que es una actriz de primer nivel. Su actuación como la esposa del político duro y hecho a sí mismo interpretado por Wallace Beery, pertenece a esa categoría limitada de cosas que con razón pueden considerarse raras. La pura verdad es que casi se robó el espectáculo. Por su parte, Gene Harlow quedó asombrada por el talento de Mary Dressler y elogió la generosidad de la veterana actriz. Harlow dijo, Estar en el mismo reparto que Mary fue un descanso para mí. Ella es una actriz a la que nunca intentaría robarle una escena. Sería como intentar llevar Italia contra Mussolini. Según Harlow, en ese momento, las escenas se filmaron lo más cerca posible del orden cronológico para que todos pudiéramos sentir el poder dramático de las escenas culminantes. En la comedia llamada Bombshell, Harlow interpretó a una estrella de cine rebelde que tiene dificultades para manejar un estudio presionado, un agente de prensa agresivo interpretado por Lee Tracy y una familia de parásitos, como sin duda lo era la verdadera familia de Gene Harlow. Aunque se ha dicho que la película está basada en Clara Bow, una chica conocida de la década de 1920 a quien también le costó lidiar con la explotación de la fama, se podría decir que la historia también coincidía con la propia vida de Gene Harlow. Al igual que Lola, la estrella ficticia de la película, Harlow creció en una casa gregoriana con interiores blancos, tenía nueve grandes perros y su familia explotaba su celebridad. En cualquier caso, la película fue dirigida por Victor Fleming, quien también dirigió Lo que el viento se llevó y El mago de años. Y Fleming estuvo una vez comprometido con Clara Bow, lo que hace posible la inspiración en la vida de Clara. Desde 1934 hasta finales de la década de 1950, tras la emisión del infame Código Hays, formalmente conocido como Código de Producción Cinematográfica, las películas de Hollywood sufrieron problemas de censura en nombre de la decencia. Por lo tanto, el abordaje de temas controvertidos como el sexo y el adulterio debería ser velado, casi inexistente, dejando en manos de los productores, directores y guionistas el encontrar formas de engañar al Código Hays. El vestuario habitual de Gene Harlow en el cine consistía en abrigos de piel y vestidos de satín, generalmente blancos, aunque en la vida real se la podía ver usando ropa más informal, como blusas y pantalones cómodos. Sus delgadas cejas frecuentemente estaban arqueadas al extremo y a veces pintadas en lo alto de su frente. En materia de sensualidad en la pantalla de cachondería, fue pionera, nunca usaba ropa interior y siempre dormía desnuda, al menos eso es lo que la gente cree que es verdad. En las películas, sus pezones a menudo eran visibles debajo de sus vestidos, no usaba sostenes y solía ponerse hielo en los pezones para parecer más sexy con las luces altas. Y para mantener su silueta tuvo que seguir una dieta estricta compuesta principalmente de verduras y ensaladas. Margot Asquit, la esposa del primer ministro británico H. H. Asquit, quien fue primer ministro durante la Primera Guerra Mundial, se dice que conoció a Gene Harlow. Margot Asquit era conocida por su franqueza y su ingenio mordaz. Una historia posiblemente apócrifa, pero que sin duda la retrataba tal como era, es la de su encuentro con Gene Harlow y la corrección de la mala pronunciación de su nombre. Según cuenta la anécdota, Gene Harlow se refería a Margot como Margot, ya que su nombre tiene una T al final, pero esta no se pronuncia. Como Gene Harlow cometió este error reiteradamente, llegó un momento en que Margot Asquit la corrigió y le dijo, no, no, la T es muda, como en Harlow. Con esto, Margot Asquit le dio una cachetada con guante blanco, troleo a Gene Harlow. Y es que debemos recordar que en inglés la palabra Harlot significa prostituta, y es como sonaría el apellido de Gene Harlow si le agregaramos una T al final. A los 17 años de edad, Gene Harlow posó desnuda para el fotógrafo Edward Bower. Hoy en día, en estos tiempos en que las mariposas y los unicornios quieren dictar la agenda del mundo entero, y la gente ya no sabe definir lo que es una mujer de verdad, sin duda esta imagen sería simplemente una graciosa broma. Pero en 1928, año en que se tomó la imagen, Gene Harlow pudo haber sido vista como una pecadora condenada al infierno por exhibirse encueradita, toda vaporosa, sobre unas rocas junto a un lago. Con su metro y 55 centímetros de estatura, y su figura deslumbrante era la tentación, era el pecado hecho carne. Tratando de suavizar la imagen de Gene Harlow, la película Born to be Kissed, algo así como nacida para cervezada, pasó a llamarse La Chica de Missouri, y resultó ser una comedia romántica ligera. Luego la película China Seas se estrenó al año siguiente, 1935, con Gene Harlow nuevamente haciendo equipo con Clark Gable y ahora junto a la nueva protagonista, Rosalind Russell. Esta aventura romántica en un barco es una completa tontería pero divertida, una especie de continuación de Red Dust o Polvo Rojo. No hace falta decir que Gene Harlow hace el papel de vagabunda bromista, mientras que Russell es la dama rígida y decente, entre comillas. Me encantaba Gene, dijo Rosalind Russell en su autobiografía titulada Life is a Banquet o La vida es un banquete. Harlow y Russell se hicieron amigas en el poco tiempo que se conocieron. Rosalind dijo que no era cercana a otras protagonistas de MGM, pero sí con Gene Harlow. Hicieron las películas China Seas y Reckless juntas en 1935. A menudo llamaban a Rosalind para sacar a Gene Harlow de problemas, como sacarla a rastras de los bares, ya que su amiga bebía mucho. Rosalind escribió, Ella, Gene Harlow, era una niña triste, impulsada por su madre, perdidamente enamorada de un hombre que no se quería casar con ella y pasó los últimos nueve meses de su vida bebiendo demasiado. Rosalind quedó devastada cuando Gene Harlow murió. La trama de la película Reckless era sin duda muy cercana, muy coincidente con la vida real de Gene Harlow. La historia se basó libremente en el escándalo del matrimonio de 1931 entre la cantante Libby Holman y el heredero del tabaco Zachary Smith Reynolds, asesinado de un disparo en la cabeza, al igual que Paul Byrne había muerto años antes. Su director volvió a ser Victor Fleming y nuevamente parecía que Gene Harlow se estaba interpretando a sí misma en algunas secuencias, especialmente cuando se enfrenta a una audiencia de personas que interrumpen al final de la película y ofrece un monólogo que abre su corazón sobre ella y su marido muerto. Desafortunadamente, sus canciones en la película fueron dobladas por la vocalista Virginia Burrell. William Powell y Harlow eran algo especial juntos, pero eran cuidadosos y discretos en público. Mientras que Gene todavía era una estrella joven y fresca, Powell, que había comenzado a actuar durante la era de las películas mudas, ya era un protagonista bien establecido, que generalmente interpretaba al protagonista suave, gentil e ingenioso de muchas comedias exitosas, siendo el ejemplo más famoso la comedia de misterio The Teen Man. Inicialmente una película de serie B, esta fue un éxito tan extraordinario que tuvo cinco secuencias. Myrna Loy interpretó a la esposa de Powell en un total de 13 películas, incluida toda la serie de películas Teen Man, y los cinéfilos y críticos la consideraban la esposa perfecta, aunque en la vida real supuestamente decía que no podía freír un huevo. De todos modos, ella era muy ingeniosa y elegante en las películas. Después de conocer a Gene Harlow, Myrna Loy escribió, Pensé, Dios mío, nunca había visto una piel tan hermosa. Esa tez cremosa y ese cabello platino realmente te dejaban inconsciente. Estaba siendo muy cuidadosa y tímida, ya que era la primera vez que salía en público con Bill. Gene era hermosa, pero lejos del estridente sexpot de sus películas. Un momento memorable de ellos tres juntos fue durante el rodaje de After The Teen Man en San Francisco. Los tres se hospedaban en un hotel mientras estaban en la ciudad y descubrieron que la mejor suite había sido reservada para Myrna y William Powell porque la gerencia asumió que realmente estaban casados. El hotel estaba completamente lleno y solo estaban disponibles la elegante suite y un pequeño dormitorio en el vestíbulo. Al final, William Powell, siempre un caballero, dejó que las dos damas se quedarán en la suite. Myrna Loy más adelante recordaría, Esa confusión me trajo a una de mis amistades más queridas. Habrías pensado que Gene y yo estábamos en un internado, nos divertimos mucho, nos quedábamos despiertas a la mitad de la noche hablando y bebiendo ginebra, a veces riendo, a veces discutiendo cosas más serias. Gene siempre fue muy alegre, llena de diversión, pero también era una mujer sensible y con mucho respeto por sí misma. Todas esas otras cosas, todo eso fue inventado. Ella no era así en absoluto. Resulta que era una buena actriz que creó una caracterización vivaz que resumaba a atractivo sexual. Y sobre los sentimientos de Gene Harlow hacia Powell, ella dijo, Un amor infantil total, lleno de exuberancia y el asombro que la caracterizaban. Ella quería casarse, pero él tenía miedo de casarse con ella. Él la amaba, pero había estado casado dos veces, una de ellas con Carol Lombard, y ambos matrimonios habían fracasado. William Powell realmente amaba a Gene, pero su resistencia a casarse con ella la hacía profundamente triste e infeliz. Ya había estado casado con Carol Lombard y no estaba dispuesto a volver a casarse después del divorcio, aunque él y Lombard siguieron siendo amigos después y no hubo resentimientos entre ellos. Probablemente Gene Harlow pensó para sí misma que finalmente había una oportunidad para que ella fuera feliz y verdaderamente amada por alguien. Pero William Powell parecía no tomarse la cosa en serio y seguía posponiendo los planes de boda. Sabía que ella era inteligente y cariñosa, pero también podía burlarse de ella o criticarla despreciándola. Para los que gustan de los horóscopos podemos mencionar que él era un leo confiado, leal y afectuoso, pero sardónico dentro y fuera de cámara. Gene, por el contrario, nunca tuvo confianza en sí misma. Carol Lombard, la ex de William Powell, era una mujer mucho más fuerte, que sabía lo que quería, mientras que Gene Harlow estaba demasiado ansiosa por complacer a sus seres queridos. Con el corazón roto y frustrado, Gene Harlow comenzó a beber con frecuencia y en exceso. Para colmo, Gene finalmente se estaba cansando de su madre insistente, siempre tratando de controlar todos sus pasos en las películas y en su vida personal. Al final, la relación de Gene con su madre empezó a decaer. Ya no eran tan cercanas hacia el final de la vida de Gene, especialmente durante sus últimos meses. Pasaban los cumpleaños y las ocasiones especiales y Harlow prefería estar sola en lugar de socializar. Mamá Gene le escribía notas, pero quedaban sin respuesta. Poco después de su reunión, Myrna Loy y Gene Harlow coprotagonizaron esposa contrasecretaria, con Clark Gable y el joven James Stewart en un papel secundario. James Stewart recordó más tarde, a Clarence Brown, el director, no le gustó mucho la forma en que besé. Nos hizo repetir la escena una media docena de veces. La estropea a propósito. Gene Harlow era una gran besadora. Me di cuenta de que hasta entonces nunca me habían besado de verdad. Mientras que la popularidad de sus colegas de MGM, Greta Garbo, Joan Crawford y Norma Shearer disminuyó considerablemente, la estrella de Gene Harlow siguió aumentando, obteniendo enormes ganancias en taquilla incluso durante la mitad de la depresión, lo cual es algo realmente impresionante. Quizás su propio carisma, su actuación sencilla y su personalidad con los pies en la tierra atrajeron a los cinéfilos. Especialmente a la mayoría común de trabajadores pobres que podían identificarse más con ella. Fue votada como uno de los nombres más fuertes cuando se trataba de venta de entradas, siendo considerada una de las estrellas más importantes de Estados Unidos en ese momento. La personalidad de Gene Harlow en la pantalla estaba cambiando considerablemente. Debido al código Haze, al estudio le convenía darle un respiro a su condición de símbolo sexual, y para la propia Gene fue una gran oportunidad de conseguir papeles más realistas, para poder dejar de intentar ser sexy todo el tiempo y concentrarse en actuar para variar. Su cabello se volvió más oscuro y sus papeles menos glamorosos y más dramáticos. Gene Harlow era una demócrata acérrima. En enero de 1937, unos meses antes de su fallecimiento, visitó al presidente Franklin Delano Roosevelt en su cumpleaños en una cena celebrada en la Casa Blanca, para participar en las actividades de recaudación de fondos del evento, más tarde conocido como Marcha de los Centavos, una organización sin fines de lucro que trabajaba para mejorar la salud de madres y bebés. El viaje a Washington DC fue difícil para Harlow y contrajo gripe. Posteriormente se recuperó a tiempo para asistir a la ceremonia de los premios de la academia con su novio William Powell. Por cierto, nunca fue nominada al Oscar. Hasta el día de hoy, la mayoría de los críticos y jurados no consideran que las comedias sean dignas de un Oscar. En los Oscars de 1936, estaba tan enferma que su amiga Carol Lombard, la exesposa de Powell, tuvo que ayudarla a ir al tocador para recuperarse y volver a maquillarse. Luego, el rodaje de Zaratoga, que sería su última película, estaba previsto que comenzara en marzo de 1937. Sin embargo, tuvo que ser hospitalizada debido a una sepsis que había desarrollado después de una extracción múltiple de muelas del juicio. Casi dos meses después, se recuperó y el 22 de abril comenzó el rodaje de la película. También apareció en la portada de la revista Life a principios de mayo. Fue la primera actriz de cine en aparecer en la portada de Life. El 20 de mayo, durante el rodaje, la actriz comenzó a quejarse de una enfermedad. Sus síntomas fueron fatiga, náuseas, retención de líquidos y dolor abdominal. Pero el médico del estudio no consideró grave su padecimiento, creyendo que se trataba de un caso de colesistitis o inflamación de la vesícula biliar e influenza. El médico, sin embargo, no sabía que Jean había estado enferma el año anterior con graves quemaduras solares y nuevamente gripe. Sus amigos estaban notando que algo no estaba bien. La coprotagonista, una Merkel, notó el aumento de peso, la palidez gris y la fatiga de Harlow. Al principio, MGM y la familia de Harlow no estaban preocupados por su salud. Sus enfermedades anteriores habían retrasado el rodaje de tres de sus últimas películas, por lo que al principio nadie pensó mucho en una enfermedad recurrente. Lamentablemente, las cosas estaban empeorando. El 29 de mayo, estaba filmando una escena en la que su personaje en Zaratoga tenía fiebre. Estaba claramente más enferma que su personaje y le pidió a Clark Gable que la llevara de regreso a su camerino. Me siento terrible, dijo. Luego llamaron a William Powell para que la acompañara de regreso a casa. Para entonces, él estaba filmando doble boda con su amiga Myrna Loy, por lo que dejó el set de filmación para cuidar de Jean. Powell descubrió, después de revisarla al día siguiente, que su condición no había mejorado. Llamaron inmediatamente a un médico. El 2 de junio, se anunció que volvía a sufrir gripe. El diagnóstico de su médico fue una vesícula biliar inflamada. La madre de Harlow le dijo a MGM que su hija se sentía mejor y que se esperaba que regresara al set de la película el lunes 7 de junio de 1937, irónicamente el día de su muerte. Los titulares de los periódicos eran contradictorios e inciertos. Unos escribían Harlow gravemente enferma y otros Harlow se recupera de crisis de enfermedad. Nadie parecía saber realmente lo que estaba pasando. Clark Gable comentó más tarde que cuando visitó a Harlow, ella estaba visiblemente hinchada y él olió orina en su aliento cuando la besó. Ambos eran signos de insuficiencia renal. Estaba desconsolada al verla así. El final estaba cerca. En cierto momento, hacia el final de su vida, ella terminó una nota escrita a mano firmando simplemente como yo, no como Jean Harlow, ni simplemente Jean, ni Baby, ni Harleen, su nombre de pila. Amaba a William Powell, pero él nunca pareció decidirse a oficializar su relación. Al final parecía sentirse tan cansada, deprimida y vacía que, de todos modos, simplemente no tenía idea de quién era. Para ella, en su lecho de muerte, parecía que nada tenía sentido y nada por lo que luchar. Además, dejó de preocuparse por cualquier cosa. Cuando enfermó, no se defendió, simplemente se dio por vencida. A los 26 años, había perdido trágicamente las ganas de vivir. Una segunda opinión de otro médico reconoció que Jean no padecía una vesícula biliar inflamada. Estaba en las etapas finales de insuficiencia renal. El 6 de junio, no podía ver a Powell con claridad y no podía decir cuántos dedos tenía delante de ella. Esa noche, la llevaron al hospital Good Samaritan de Los Ángeles, donde entró en coma. Al día siguiente, 7 de junio de 1937, a las 11.37 AM, fue declarada muerta a los 26 años. La causa de muerte indicada fue edema cerebral, una complicación de la insuficiencia renal. En su certificado de defunción también se mencionaron uremia, nefritis aguda e infección respiratoria. Al parecer, sus hábitos de bebida afectaron su salud y eventualmente dañaron su sistema renal. Además de esto, la escarlatina que había desarrollado durante su adolescencia afectó gravemente su sistema corporal, de tal manera que la salud de Gene Harlow eventualmente empeoraría de todos modos. Hay que tener en cuenta que la medicina de la época estaba muy atrasada en muchos aspectos, por lo que hoy en día podría curarse tras un diagnóstico preciso y certero, algo que no tuvo en vida. William Powell quedó absolutamente devastado. La madre de Gene se desplomó y apenas podía caminar, aunque muchos dirían con sorna que todo fue un acto y no podía dejar de pensar en el patrimonio de su hija. En realidad, toda la nación estaba de luto. El día de su muerte, los ejecutivos del estudio pidieron un momento de silencio en honor de la bebé. La leyenda de Hollywood afirma que durante horas no se pronunció ni una sola palabra en la cafetería del estudio. Todo el mundo quedó atónito por el dolor. Se podía oír caer un alfiler. Por su parte, Louis B. Meyer, el director del estudio y un conocido fanático conservador, siempre vio a Harlow como una vagabunda que casualmente daba millones al estudio, en lugar de ser una mujer con el habitual glamour rebuscado de otras estrellas de MGM. A pesar de eso, planeó un funeral lujoso y extravagante en su honor, contradiciendo los deseos frecuentemente expresados por Harlow de una despedida simple y sin pretensiones. Nelson Eddy y Janet McDonnell cantaron en su funeral. Un miembro del equipo dijo, no éramos solo trabajadores en su set, éramos reales para ella. Si estabas enfermo, ella era la primera en darse cuenta y la primera en enviar flores. Harlow veía a sus colegas como amigos y siempre se preocupaba por ellos. Incluso luchó contra la injusticia dentro del estudio, realizando huelgas salariales y dando ultimátums a los jefes del estudio. Más tarde, el actor Mickey Rooney, compañero de ella en MGM, mencionó que ella llegó a decir, o ellos, el equipo de filmación, toman un descanso para tomar café, o yo no trabajo. Curiosamente, en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, los nichos situados junto al de Harlow estaban reservados no solo para su madre, sino también para William Powell, a pesar de que él no estaba oficialmente casado con Harlow, y tres años más tarde se casó con la actriz Diana Lewis, con quien permaneció leal hasta su muerte. Sin embargo, le tomó tres años difíciles recuperarse de la muerte de Jean Harlow. Incluso, él luchó contra el cáncer el mismo año de su muerte, pero se recuperó bien. No hace falta decir que William Powell no fue enterrado en esa cripta de Forest Lawn, y una de las tumbas permanece vacía. Después de su muerte en 1984, William Powell fue incinerado y sus cenizas enterradas en Desert Memorial Park, en Cathedral City, California. Sobre el fallecimiento de Jean Harlow, su colega Mirna Loy escribió, fue horrible, un golpe tremendo, amaba profundamente a Jean, sentí una repugnante mezcla de dolor, culpa y frustración, porque no había podido hacer lo que podría haberla salvado, alejarla de su madre para un examen. Y es que Jean Harlow y su madre eran creyentes de la secta conocida como ciencia cristiana, la cual es una mezcla de hinduismo, hipnotismo y teosofismo con algo de cristianismo. Aunque en teoría acepta la revelación contenida en la Biblia, al igual que en el caso de los adventistas del séptimo día y los mormones, da preferencia a los escritos de su profeta sobre la Biblia. De acuerdo a esta secta, un verdadero devoto no toma medicamentos ni asisten a consultorios, pero sí ocupan el servicio del ginecólogo, dentista, quiropráctico y oculista. Si usan lentes, asisten al dentista, pero se oponen a los medicamentos de la salud pública, como vacunas, purificar el agua, rayos X, etc. La ciencia cristiana es una secta de las llamadas de curación. Con el tratamiento adecuado, el edema cerebral que la mató nunca se habría desarrollado en una chica de 26 años, concluyó Mirna. Durante décadas circuló un rumor acerca de que la mamá, mamá Jean, era responsable de la muerte de Harlow porque se negó a llamar a un médico o a cualquier servicio médico para su hija, o que Jean se negó a ver a un médico o algo así. De hecho, Jean Harlow fue asistida por médicos y enfermeras en su casa y luego fue al hospital, donde finalmente falleció. Su madre tenía muchos defectos, sin duda, pero nunca le hizo ningún daño físico a Jean. La película Zaratoga acabó siendo la película más exitosa de MGM de 1937, estrenada menos de dos meses después de la muerte de Jean Harlow, el 23 de julio. El estudio planeaba sustituir a Harlow por otra actriz, ya fuera Jean Arthur o Virginia Bruce, pero tras las objeciones del público, la película fue terminada utilizando sustitutos. Mary Deese, la doble principal de los primeros planos, solo se ve de espaldas a la cámara. Geraldine Borak fue utilizada para tomas lejanas y Paula Winslow para doblar las líneas de Harlow. Al final, muchas escenas fueron reescritas sin el personaje de Harlow. Jean Harlow fue inmortalizada no solo en el cine, sino también en la música, la pintura y mucho más. La vocalista Kim Carnes cantó en la exitosa canción Los ojos de Bette Davis, Bette Davis Eyes, en los años 80. Su cabello era dorado, Harlow Gold, o del dorado de Harlow. Jean Harlow es una de las muchas estrellas que Madonna menciona en su icónica canción Vogue de 1990, mencionando Harlow Jean, Picture of a Beauty Queen. El músico de blues, Leed Bailey, escribió la canción Jean Harlow mientras estaba en prisión al enterarse de su muerte en 1937. También en 1937, el compositor francés Charles Quashlin escribió la pieza Epitaph de Jean Harlow, Op. 164. Y en 1977, 40 años después, la canción de la cantante de Rhythm & Blues, Charlene, I've Never Been to Me, mencionaba a Harlow en la letra, escribiendo, me moví como Harlow en Monte Carlo y les mostré lo que tengo. Después de su muerte, todavía en 1937, el artista Tino Costa le pintó un retrato y lo tituló Adiós a la Tierra, por encargo de Mamá Jean. Sin embargo, en algún momento la pintura al óleo se perdió y fue descubierta en 2016 en el ático de una casa en el medio oeste de Estados Unidos. La pintura probablemente fue heredada por un pariente de Harlow, pero permaneció olvidada en un ático durante décadas. Finalmente, con los cuidados adecuados, Adiós a la Tierra se vendió en una subasta ese mismo año. Sí, se podría decir que Jean Harlow era una chica que lo tenía todo, pero nadie en realidad lo necesita todo. Como Marilyn, la mayoría de la gente la amaba en su apogeo, pero al final caminó sola. Al día de hoy sigue siendo víctima de la misoginia y los prejuicios, como muchas otras mujeres antes y después. Una mujer voluptuosa por fuera, pero todavía una niña indefensa por dentro. Más que tener un cuerpo hermoso, tenía alma, aunque algunas personas aún no logran verla. Puede que su madre la amara, pero de una manera tan tóxica que acabó destrozando la vida de ambas. También se podría decir que mamá Jean arruinó la vida de su hija. Ella tuvo una buena parte de culpa, pero al final fue solo una madre que perdió a su bebé y décadas más tarde murió sola, existiendo patéticamente en el olvido, murmurando para sí misma hasta el último día, anhelando a su bebé. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.